Muy riesgosa desde mi punto de vista, el que se estén dando estas circunstancias de racismo, porque así lo es, hay que decirlo tal como es, y que en este siglo XXI no podemos permitir que situaciones de ese tipo nos vayan fomentando en conos, que hemos visto la magnitud de las tragedias en las que se pueden convertir, entonces yo creo que ahí todos como parte de una sociedad, de una comunidad, al final como habitantes de este planeta son situaciones que no podemos permitir que vuelvan a suceder. Yo creo que el país y el mundo, estamos hablando de una situación en la cual pues estamos agrediendo a las personas simple y sencillamente por su apariencia y en ese tenor, reitero, no lo debemos de permitir y lo que esté dentro de nuestra parte como ciudadanos hay que levantar la voz.